Buenos días mis amores, ¿cómo estáis? Ay, no puedo mostraros mucha felicidad en mi cara porque estoy mala, me he puesto mala pero mala de verdad, o sea, creo que tengo fiebre, me duele a la garganta, estoy súper afónica, la cabeza, horrible Hoy es el último día aquí en este albergue y supuestamente hoy nos íbamos a Gargantilla de los Zoya pues a eso, a la Sierra de Madrid, a pasar unos días ahí en el campo, o en la sierra pero ahí hace mucho más frío y yo no me encuentro bien, o sea, no estoy bien porque estoy mala entonces, además, no puedo subir los vídeos, entonces seguramente no vaya y me vaya a casa Ay, en fin, vamos a desayunar, cara de mierda que tengo Bueno, ya hemos desayunado, yo he recogido la maleta y voy a cerrarla ahora Dios, estoy malísima, ¿eh? Ah, Dios, me he clavado el anillo en el ojo Hoy, ¿qué vamos a hacer, Irina? ¿Tú lo sabes? Ah, no Pues nada, voy a limpiar y todo esto, sí Mirad mi nuevo amigo Ya tengo ahí mi maleta Hola, Marta Hola Hola, qué chulo Vale, acaba de descubrir mi tatuaje No se ve ¿Te gusta? Sí, está muy chulo Es que creo que te la vi en esta es una foto Ay, ¿y aquí llevas otro? Sí, ah, no, este me lo dibujé el otro día Joder, qué artista Y aquí llevo ese Qué chulo Y luego en el pie llevo otro Pero ese Como allí llevo aquí ¿Qué pone? Son las iniciales de mi abuelo, mira, te los enseño, la J y la M Ay, qué guay Sí, guay Qué bonito Vale, este es el planning Desayuno Sesión sala, cleaning sala, trabajo en la sala Comida Y nos vamos Chicos, le acabo de pedir su Instagram y me dice ¿Cómo lo miro? O sea A ver, chicos, yo lo uso muy poquito, ¿vale? Y llevo más o menos en cada red social un nombre Es que nos hemos hecho un boomerang súper, súper guay Sí, muy chulo Yo me voy introduciendo en el mundillo, boca a boca, boca a boca A ver, mira Este es mi Twitter Este es mi nombre Marta Garmes Ya está Me iba a estar en frases en caminar Marta Garmes Chicos, os quiero comentar que ahora voy a llevar yo las redes sociales de Amicia Y Twitter ya lo tengo aquí Y yo Muy guay Y voy a ir subiendo fotillos Así que no os tenéis que seguir O sea, Twitter Bueno, es Instagram Pero bueno, en Twitter y en Instagram Os lo dejaré aquí abajo en la cajita de información Y estamos subiendo fotos guays y todo eso Así que ya sabéis Y no funciona internet Encima lo tengo Bueno, chicos Y ya se acaba esta fantástica aventura Yo estoy muy afónica Si hablo alto lo notaréis más Aunque supongo que lo notaréis Y es que estoy malita No encuentro mal Entonces pues por eso no me voy A Cargantilla Cargantilla era así Que bueno, que allí era pues donde íbamos a hacer Más cosas y todo eso Pero tampoco me quiero arriesgar a irme Súper lejos de la civilización Para que luego me pase algo Y no podemos bajar Porque ahí no vamos a tener coche y nada Entonces Pues no me atrevo Entonces Pues eso Y además que tengo que subir los vídeos En realidad es la principal razón Que si no tuviera que subir los vídeos A lo mejor me iría Pero como tengo que subirlos Pues nada Me voy a casa, los subo Y así descanso Y me pongo buena Porque O sea Yo sé que cuando estoy así Cuanto más hablo Peor me pongo Y bueno Estoy súper contenta de haber estado aquí O sea He conocido a gente increíble De verdad Y bueno Y creo que ya Pues se va a quedar una relación de amistad Para mucho tiempo Y más Todo lo que estamos haciendo O sea La causa esta Es increíble Y de verdad Que ya os contaré en algún vídeo Y todo eso Pero El voluntariado europeo Es algo súper súper guay Los World Camps Y todo esto Así que bueno Voy a coger las maletas Porque ya nos vamos Y eso O sea Acabamos de comer ahora Y no os he grabado hoy Ni el desayuno Ni la comida Porque ya os digo Que estaba Y además que He desayunado Y he comido súper poco Porque cuando estoy así Es como que no me apetece Nada Así que bueno Ahí está mi maleta Bien ¿Qué cansas? No Bueno amores O sea Yo creo que es de estar malita O sea De estar malita Se me han puesto como Como la cara muy roja Los mofletes muy rojitos Que Perdóname por mi voz de mierda Vale Pero es que estoy malísima Y Y nada Que ya estoy aquí en casa O sea Es que mi cara Oye En fin Estoy aquí en casa ya Vale Porque como ya os había dicho Me he tenido que venir Tanto para subir los vídeos Como porque estaba malita Y no O sea No me atrevía A ir allí a garantía de lo Zoya Me da muchísima pena Pero bueno En el caso Que nada más llegar He puesto el vídeo a subir Y me he quedado dormida Un ratito Para ver si se me pasaba Y la verdad Que ahora ya me encuentro mejor O sea Es como que la cabeza Se me ha Despejado un poco Y A lo mejor es que necesitaba dormir Porque llevaba como Tres días durmiendo Cuatro horas solo Entonces pues Necesitaba a lo mejor Un poco dormir Lo que pasa que O sea De la garganta Y Y la Y lo que va siendo la voz Pues me encuentro un poquito mal Porque como ya podéis escuchar Estoy un poco afónica Entonces Cuanto más hablo es peor Pero bueno Y nada Que os quería decir Y nada Que ya he subido el primer O sea El vlog más de allí O sea Al final se ha subido a las seis de la tarde Pero bueno Es lo que hay No hay otra forma de hacerlo Y Y nada Estoy como súper puajo hoy Hoy que estoy aquí Vale Y ahora que estoy aquí ya más tranquilamente Os voy a hablar un poquito De todo lo que he hecho este fin de semana Porque es que Seguramente allí Con toda la emoción Y todo eso No os lo habré explicado bien Y es que De Amicidia Como ya os expliqué en el vídeo Que os subí al canal principal Es una organización Con la que yo me fui Cuando era pequeña Cuando tenía catorce y quince años Y que también Organicé Unos intercambios En mi pueblo Con quince O sea Con quince y dieciséis años Y bueno Pues eso Es una organización Que te ayuda pues a irte De Worldcamps Que los organiza Los Worldcamps Para irte Bueno pues a por Europa O por el resto del mundo A tú hacer un voluntariado Y ayudar a la gente O sea Pueden haber Worldcamps De todo tipo O sea A ir a lo mejor De acciones sociales Con personas mayores Con niños Con gente con discapacidad O sea Hay muchísimas cosas Después hay también Acciones pues ecológicas Reforestar O yo que sé O limpiar Una zona O una playa O yo que sé Cualquier cosa de ese estilo O incluso también De hacer fotografía He visto O sea Hay como De muchísimas Muchísimas cosas Culturales De todo O sea También había En Grecia Por ejemplo Para ayudar a los refugiados O sea Hay una infinidad De cosas increíbles Y tú con esto Tú te vas Y bueno Depende del Worldcamp Pues tienes que pagarte el vuelo O no te lo tienes que pagar O tienes que pagar Una pequeña cuota Y ya está Y tú allí Podés estar Yo que sé Depende del tiempo Que sea el Worldcamp Una semana Dos semanas Un mes Dos meses Y estás ayudando A hacer todo eso Con gente de otros países A lo mejor Vais dos de España Uno de España Va uno de Grecia Otro de Italia Otro de Lituania Y estáis todos en un albergue O sea Pues como El albergue que yo estaba Más o menos Pues así Y pues allí Estás haciendo esas labores Son entre 5 y 6 horas diarias De trabajo Plan de lunes a viernes Luego los fines de semana Que lo queda libre O algo así Y luego pues el resto de tiempo Lo tienes libre Para hacer lo que tú quieras Y son unas experiencias Que te O sea Te hacen crecer Como persona muchísimo Ya os dije Que a mí Vamos Me encantaron Cuando me fui De pequeña Y la verdad Que lo dejé un poco de lado Por el tema de los estudios Pero yo siempre había querido Seguir haciendo esto Y ahora que A raíz de hacer Ese vídeo Me he vuelto a poner En contacto con ellos Y me han dicho Venga Laura Apúntate a la asociación Vente con nosotros A este seminario No sé qué Ya si te enteras De todo lo que hemos He ido haciendo Durante este tiempo Y nada Y eso es lo que he hecho Me he ido con ellos Y he estado ayudando Para Pues para hacer esto Y no sé Y no sé si os lo he comentado Ya Pero yo voy a llevar Tanto las redes sociales Como Twitter Y Instagram Y también voy a gestionar Un poco el canal de Youtube Que van a hacer En el que vamos a subir Un poco vídeos Pues de los intercambios Para que vosotros O toda la gente que quiera Pueda Saber qué es lo que se hace allí La gente que esté allí Pues que nos cuente Sus experiencias Y todo eso Y creo que puede ser Bastante interesante Porque yo siempre opino Que Youtube Es una muy buena forma De comunicar las cosas Porque yo creo que A todo el mundo Nos gusta más ver un vídeo De alguien que nos está contando algo Que tener que leerlo En un programa O tener que estar Buscando un montón de información Entonces es lo que queremos hacer Más que nada Para que lo sepa todo el mundo Porque necesitamos voluntarios Necesitamos más gente Que quiera hacer esto Que quiera irse de Worldcamps También necesitamos Gente que quiera ser camp líder Porque de cada país Hay una persona Que va de líder Que es como Que lleva al grupo Y para esto También hacemos cursos De formación A los que yo voy a ir Porque yo también Quiero ser camp líder Bueno, hacemos muchísimas cosas Y es increíble O sea, de verdad Me parece una labor genial La que llevan haciendo ellos Tantísimos años Y a la que me acabo De volver a incorporar yo Y vamos Voy a dar todo de mí Para que esto salga O sea, para que esto Lo conozca mucha más gente Porque de verdad O sea, hacer Además, hoy Es el día del voluntariado Y Es eso Es algo que te hace crecer Como persona O sea No sé No sabría cómo explicarlo Me gustaría muchísimo Que si vosotros alguna vez Habéis hecho algún voluntariado Que me lo dejéis aquí abajo Por los comentarios Y Y mira Por ejemplo También os cuento yo Que yo fui durante dos años Voluntaria de la Cruz Roja Con los niños De inclusión social Y Y bueno Estuve pues eso Estaba todos los viernes Por ejemplo Con ellos Dándoles clases O sea, dándoles clases No estábamos como Haciendo actividades Extras escolares Y haciendo un montón de cositas Y la verdad es que me encantaba Y es eso O sea No sé Es genial Así que bueno De todas formas Cuando Ya os digo Cuando tengamos El canal de Youtube Os avisaré Para si queréis suscribiros Y ver los vídeos Para que os podáis Entrar de todo esto Si os interesa Y de todas formas Os dejo un mail aquí abajo En la cajita de información Y todas las redes sociales Por si nos queréis seguir Porque ya sabéis Que la llevo yo Y voy a poner cositas Pues os lo dejo todo aquí abajo ¿Vale? Para que lo veáis Porque pues eso No sé Y también decidme Por los comentarios Si alguna vez Habéis hecho vosotros Algún tipo de voluntariado O si os gustaría hacerlo Y bueno Así ya también Lo sé yo Los tengo fichados Y nada Una vez dicho esto Voy a ponerme a hacer Cositas Que como ya me encuentro mejor Es momento de empezar Uy Que tengo aquí cositas en abril Me toca el día 4 Uy Que estoy Uy Siri se ha activado solo ¿Pero esto qué es? Mira lo que he encontrado En internet Sobre el Siri Desactívala Ala Que le han cambiado la voz Hola A ver Hola Siri ¿Qué tal? Estoy tan feliz Como el Finder Que chulo Te quiero mucho Estoy flipando De la voz Que le han puesto a Siri O sea Me gusta tu nueva voz Gracias Mi objetivo Es la melitividad Bueno eso Que me toca El día 4 Y el día 5 Porque Estaba fuera Dos días de casita ¿Dónde está el día 5? Aquí está Bien La chocolatina Soy Dios mío Todos los vídeos Que tengo por ver Voy a empezar Por este de Laura Y mi voz ha muerto Madre mía Creo que ahora Mi voz ha llegado Ahora A un momento cumbre Hola 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 Afinando Vale No sé si es que yo soy Retarder O voy con retraso Respecto al Al resto de la gente Pero me acabo de O sea Estaba escribiendo un daily de Melo ¿Vale? Y hay un momento en el que dice Ok No sé qué Ha dicho algo más ¿Vale? Y de repente Se me ha activado Como un Siri Que yo no sabía que existía Y digo ¿What? Y ahí he pensado Digo ¿Me suena eso de Ok Google? Digo Ok Google ¿Ahora no me lo reconoce? Claro es que con mi voz de mierda Ok Google ¿Cuánto es 10 más 5? 10 más 5 Es igual a 15 Ok Google ¿Cuánto quiero a mis Janers? Estas son algunas imágenes Que coinciden con lo que has solicitado ¡Qué guay! Acabo de descubrir Que la vez se le puede poner la voz masculina Pues yo te quiero Solo estoy aquí para servirte Bueno mis amores Anoche no despedí el vlog Y ya os digo Es que fue un día un poco Bueno de relax Después de todo esto De que estaba malita Hoy me he despertado un poco mejor ¿Vale? Tengo O sea La cabeza por lo menos ya no me duele Y tanto por lo menos Así que Ya he estado demasiados días Sin ir al gimnasio Por haber estado Bueno Que en realidad era fin de semana Pero Que me toca ir al gimnasio Así que bueno Esto Esto Aquí vale Leili de mañana Pero bueno no importa Que muchísimas gracias por verme un día más Un besito muy 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 fuerte Y nos vemos mañana En el próximo vídeo ¡Adiós!